Hola, soy Juan Felipe Escudo, interpreto a José en un poquito de fe. Hola, yo soy Irina Máximo, escribí la obra y también interpreto a Mer. Hola, soy Mariana León, interpreto a Génesis. ¿Sobre qué gira esta obra? ¿Cuál es la esencia? Tú lo has dicho muy bien, claro. Pues hemos caído en cuentas que es la historia de José y María, un matrimonio moderno en el cual las creencias son muy dispares. Uno de ellos es muy agnóstico y el otro es muy espiritual. Entonces entran en conflicto y ahí es donde Génesis va a tratar de ayudarlos. Génesis es la que les ayuda en la casa de una limpieza. Y entonces, pues sí, es una obra que habla sobre el fe, sobre la fe, sobre el amor y sobre el gluten. Bueno, es el conflicto entre la ciencia y el mundo espiritual. El conflicto entre lo comprobable y no. Entonces, bueno, pero llevado a una manera muy moderna, es una comedia sumamente moderna. Son una pareja no la más moderna, sino bastante hipster. Entonces, bueno, podría haber un pelo porque tanto uno como el otro, no están hipsterosos. Entonces, pues les conviene venirse a morir de la risa un poco porque se van a identificar un poco con el uno. ¿Me acuerdo con el otro? O con los tres. O con los tres. O con los tres. O con los tres tienen algún amigo. Y bueno, está muy bien escrita por Irina. Y es la primera dirección de Frida Astrid. Y bueno, hemos hecho un gran equipo, pues todos con un dominar padre para poder ejercer el trabajo y hacerlo lo mejor que se puede. Y producido por Mara Kipro Music. Exactamente. Que nos acogió en sus brazos. Les prometemos que se van a divertir. Es una comedia muy ligera y se van a divertir muchísimo. Entonces, en una época de tanta tecnología y en un supuesto de tener la ciencia al alcance, sin lugar a dudas, este es un reto, me parece, máximo, por tratar de rescatar y no perder el sentido humano en tanto las relaciones que se tienen con nosotros. Así es. Justamente tratamos eso, ¿no? No nada más el tema de la tecnología, porque José es mucho más práctico, científico, diagnóstico, sino también la simplicidad con la que a veces vemos el tema holístico, religioso, ¿no? Hay gente que cree de todo un poco y está bien, este... pero hay como cierto... Extremismo. Sí. Exacto. Sí, tratamos de mostrar que los extremos, tanto de un lado como del otro, pues son no lo más conveniente. No lo más conveniente. Exacto. Y también hablamos como del tema del amor dentro de esta época, o sea, de cómo una pareja, por más que puedan ser diferentes en eso, se unen por amor y por ayuda de Génesis. Sí, pues yo creo que el personaje de Génesis pone como en la Tierra, en un determinado momento de la obra, pone como en Tierra que finalmente todo viene del mismo lugar, ¿no? La pregunta siempre viene del mismo lugar, ya sea de un lado o del otro lugar. Y la idea originaria, digamos, viene del ser humano, independientemente de que haya un dios o no lo haya, viene del ser humano, entonces esa idea se conjunta en estos dos personajes. Uno tiene un principio básico, el otro tiene un principio básico y finalmente el personaje del asistente de la casa es el que lo pone como en Tierra un poco, pero es una comanía. Entonces, al final no es nada seria y la gente logra reírse de lo absurdo que puede llegar a ser, verlo de fuera. Me viene un poquito jugando con este sentido de la ciencia, la tecnología, la mente. Esta parte científica de, entre comillas, lo colocaría yo, de la psicología del personaje. ¿Qué tanto nos conflictúa la ciencia con la fe dentro del personaje y nosotros como personas, fuera de la etiqueta de actores? Exacto, yo creo que eso es lo que la gente también se identifica, con lo que la gente se identifique, de lo que la gente se ríe un poco, ¿no? O sea, tanto el muy holístico como el muy científico que viene a ver esta obra o alguien por religioso, este, pues sí le da risa a este, esto, esta confrontación de un y además tan evidente, ¿no? Porque los personajes sí están muy marcados en cuál es el que cree y cuál es el que no y sí, la gente se viene a reír hasta de eso, ¿no? De sí mismos, en esa visión. Perfecto, ya es una corta temporada la que tienen ustedes aquí. Así es. Me pueden recordar fechas, horarios. Nos quedan dos semanas, estamos en la sala ocho, los martes a partir de las siete diez, los jueves a partir de las ocho diez y los sábados a partir de las siete diez, seis funciones cada media hora, nos quedan dos semanas. Dos semanas. Vengan a vernos. Vengan a vernos, de verdad, se va a divertir. Y vengan a ver también las otras obras, la temporada tiene un menú bastante más amplio que escoge antes y hay obras maravillosas, como siempre. De nuestra parte de Radio Imán, pues agradecerles y no sé si gustan agregar algo. Pues nada. Gracias. Consigual Teatro. Gracias Radio Imán. Gracias por venir a entrevistarnos y bueno, nos esperamos aquí. Nos corta San Luis. Gracias. Adiós. Gracias.